Señoras y señores, tenemos para reaccionar algo que junta a este equipo que están viendo, con su clásico rival. En el medio, una traición. Estoy hablando de Luis Figo. Año 2000, Luis Figo, Balón de Oro, ídolo de Barcelona, se fue al Real Madrid. Vamos a ver un vídeo sobre eso. Lo que sí les quiero decir es que yo no suelo ver series, ni películas. Y la serie de Figo la vi, donde explica básicamente cómo fue que terminó yéndose al Real Madrid. Imagínense que haya un Balón de Oro. Imagínense que Bellingham gane el Balón de Oro en el 2024. Y en la siguiente temporada se vaya al Barcelona. Eso ocurrió con Figo, básicamente. Una locura, boludo. Fue marcado como el traidor, literalmente. Así que vamos a ver un vídeo de eso. No, no tanto de su traición, sino de algo peor aún. Que es cuando regresó al Camp Nou. El primer Real Madrid-Barcelona, pero con Barcelona como local. Y con Luis Figo siendo jugador del Real Madrid. Y quiero preguntarle si bancan o no bancan lo que le hicieron. Porque pasó de todo ese día, ¿eh? Pasó absolutamente de todo. Hay que jugar ese clásico, ¿eh? Imagino el morbo que habrá generado en la previa que Luis Figo vaya a jugar contra el Barcelona con la camiseta del Real Madrid en el Camp Nou. Yo no lo viví, claramente, ¿no? Pero en esa época seguramente todo el mundo hablaba de eso. Real Madrid y Barcelona tienen una rivalidad centenaria que va más allá de lo deportivo. Y que a finales del siglo XX se acrecentó por uno de los fichajes más polémicos de la historia. Luis Figo pasó de ser el capitán del Barça... Capitán del Barça era. Llorones, lentidos campeones. Blanco chorones. A un galáctico del Real Madrid. Y su marcha fue considerada como una traición imperdonable en Barcelona. Lo que provocó su vuelta al Camp Nou como jugador madridista no lo habíamos visto nunca en la historia del fútbol. No, no, pará. Judas le ponían. En el verano del año 2000 el Real Madrid acababa de ganar la octava Copa de Europa y el presidente Lorenzo Sanz aprovechó para convocar elecciones. Los comicios se celebrarían en julio y el único rival de Sanz era el por entonces desconocido empresario Florentino Pérez. Amigo, Florentino Pérez le ganó al presidente que venía de ganar la Champions. Tremendo pijudo, boludo. Aparte, el Madrid le había ganado en el 98 también. O sea, últimas tres Champions se había ganado dos. Parecía improbable que el aspirante destronase al presidente vigente, pero Pérez se había guardado un as bajo la manga. Luis Figo, capitán y emblema del Barcelona desde 1995... Bueno, en la serie habla mucho Guardiola. Y decía que era muy amigo de Figo cuando estaba en el Barcelona. Y ahí lo tenés a los dos juntos, Guardiola y Luis Figo. ...se sentía mal pagado por la directiva del club catalán y su representante José Veiga se encargó de buscarle una salida. Florentino Pérez fue de los primeros en interesarse por el jugador portugués y rápidamente cerró un acuerdo con su agente. El empresario se comprometió a pagar la cláusula de 10.000 millones de pesetas de su contrato con el Barça si ganaba las elecciones. A cambio, eso sí, se aseguró de que el compromiso de Veiga era serio y puso una cláusula de penalización de 30 millones de euros si alguna de las dos partes daba marcha atrás en el acuerdo. Florentino Pérez negociando otro nivel. O sea, el chabón para ganar las elecciones dijo Si yo gano, Figo vendrá. Florentino Pérez dice Si yo gano las elecciones, el Balón de Oro y la figura del Barcelona y el capitán del Barcelona viene al Real Madrid. Igual Figo termina ganando el Balón de Oro en el 2000. Pero lo ganó más que nada por lo que hizo en el Barcelona. A cambio, eso sí, se aseguró de que el compromiso de Veiga era serio y puso una cláusula de penalización de 30 millones de euros si alguna de las dos partes daba marcha atrás en el acuerdo. Poco después, el compromiso sale a luz a los medios pero el 15 de julio, Figo sale al paso de los rumores y jura fidelidad al Barça. No, soy del Barça y mi deseo y mi intención es seguir en el Barça. Luis Figo. El club azulgrana también estaba en plenas elecciones y el vicepresidente y candidato Joan Gaspar parecía tranquilo. Con las declaraciones de Figo parecía ponerse fin al culebrón pero el 12 de julio, Florentino Pérez toma la palabra asegurando el acuerdo con su representante. Si yo soy presidente del Real Madrid Luis Figo será jugador del Real Madrid y esto no se produjera yo les pagaría las cuotas de socios de la próxima temporada. Si eso no sucede, yo le pagaré la cuota de socios de la próxima temporada y Figo ni nadie pensaba que Florentino podría ganar aquellos comicios pero aquel compromiso con sus socios fue tan fuerte que el 16 de julio se confirmó la sorpresa. Florentino Pérez ganaba las elecciones y Luis Figo, arrepentido por la que se le venía encima llama a Gaspar para que asuma la penalización del contrato firmado por su agente. Ambas partes no llegaron a un acuerdo y el portugués se convertía en jugador blanco y en el jugador más caro de la historia del fútbol a cambio de 60 millones de euros. ¡Hala mierda, boludo! Y mirá dónde terminó Luis Figo siendo el día del Real Madrid. El 24 de julio posaba con la camiseta blanca y habría una herida eterna en el FC Barcelona que a partir de entonces entraría en una de las peores etapas de su historia. Le duró poco igual, boludo. A los 6 años ganaba la Champions. Una de las peores etapas de su historia tiene que durar una década por lo menos. Enseguida el Barça se volvió a levantar de vuelta. Figo fue recibido con los brazos abiertos por el madridismo pero el 21 de octubre del año 2000 tenía que regresar al Camp Nou con la camiseta del eterno rival. ¡Uf! Enseguida encima, ¿eh? Porque el primer clásico de liga fue en cancha de Barcelona. A los 3 meses fue. 4 meses. ¿Qué hice en Madrid? Soy portugués. ¿Te sientes madridista? Soy portugués. Soy portugués. Y madridista, ¿no? Soy portugués. La previa estuvo cargada de tensión y la prensa catalana calentó el partido hasta puntos insospechados. Se repartieron billetes con el nombre del portugués y se preparó una pañolada sin precedentes. Después de una complicada llegada al estadio, Figo saltó a calentar a un campo que le recibió con una pitada descomunal. Desde ese momento, el estadio culé se convirtió en un infierno para Figo que parecía un gladiador abandonado a su suerte en un coliseo que clamaba por su cabeza. Los decibelios alcanzados en la salida del Real Madrid al campo rompieron récords y las pancartas dedicadas al portugués mostraron mensajes intimidantes. Se tapaba los oídos. Y las pancartas dedicadas al portugués mostraron mensajes intimidantes. Figo, venderías a tu madre si la conocieras. No. Judas 10. Pero para, ¿por qué le pusieron eso? Busqué madre de Figo y dice que la madre de Figo falleció en el 2021. 15 de febrero del 2021. No se entiende claro, por eso. O sea, si la conocieras es como que no conoce a su mamá y sí la conocía. Pero algo habrá pasado ahí. Quiero saber el contexto de esta frase, la puta madre. Figo, venderías a tu madre si la conocieras. Fuertísimo. En la historia de los clásicos, nunca se había visto nada igual. Ya con el balón en marcha, Figo... Arrancó el partido. Sufrió un clima insoportable de crispación, pero también el pegajoso marcaje al hombre de Carles Puyol. Encima, Carles Puyol era el encargado de marcarlo. Un joven Carles Puyol. El joven marcador del Barcelona secó al luso durante todo el partido y contribuyó a que el ambiente del Camp Nou fuese aún más caliente. Qué grande Puyol. Figo recibió todo tipo de insultos y el Barcelona consiguió la victoria por 2-0 con goles de Luis Enrique y Simao Sabrosa. Encima, ganó el Barça. Tras aquella visita tan hostil, Figo no regresó a Barcelona en la 2001-2002 y el Camp Nou tuvo que esperar un año para volver a recibir a su enemigo. El 23 de noviembre de 2002, un Barcelona en crisis recibe a un Real Madrid que viene como campeón de Europa. La pitada fue casi tan sonada como la de dos años atrás, pero esta vez Figo sí se atrevió a lanzar los córners. Cada vez que el portugués se asomaba por la esquina, le llovían todo tipo de objetos que por suerte nunca impactaron en su cuerpo. Amigo. Del jugador del Real Madrid, cayeron vasos, bocadillos, una botella de whisky e incluso una icónica cabeza de cerdo. Eso es tremendo, boludo. Aquella instantánea se hizo famosa y dio el nombre al clásico del cochinillo. Tal era el clima de crispación, que el árbitro del partido, Luis Medina Cantalejo, tuvo que suspender el juego durante 15 minutos, pero finalmente el partido se reanudó y acabó con un triste empate sin goles. Al final del partido, el presidente del Barça, Joan Gaspar, no se sintió orgulloso de lo sucedido, pero ni mucho menos se sintió culpable. Una minoría no nos ha comportado, ¿por qué no nos ha comportado? Porque nos ha venido a provocar. Yo creo que tampoco en el mundo del fútbol, los profesionales tienen que ir a provocar a la gente. No tienen que ir a provocar a la gente, tienen que ir a comportarse, a jugar a fútbol, a tirar a las falts o a los córners rápidamente y no provocar a la gente, porque la reacción sigue, aunque siguen adecuadas, hay que saber. El comité de competición propuso una sanción para el Camp Nou, pero con la llegada de Laporte y los recursos culés, finalmente el Coliseo Azulgrana jamás recibió sanción. Uy, amigos, ¿de ahí arranca la época de Laporte en el Barcelona? Ahí viene la mejor época de la historia del Barça. Los hinchas del Barcelona, Laporte lo aman, boludo. Mal, lo tienen muy arriba. Con todos los hinchas del Barça que hablo de España, me hablan muy bien de Laporte. Es como el presidente del Barcelona, por así decirlo. Y otra cosa más, por lo que veo, boludo, Luis Figo no fue provocador siendo jugador del Madrid, ¿vieron? Le preguntaron, ¿son madridista? Y dijo, soy portugués. Fue de vez al Camp Nou y nunca hice un gesto, nada. Capaz ha sido un gol y no sé, pero bueno, no fue tan provocador. O directamente no fue provocador o no contestó a las ofensas. Tenés todo un estallio, recagando taputeadas. Es difícil no contestar, ¿eh? Es muy difícil. Pero bueno, no sé, es raro lo que voy a decir. Me van a decir, dale, Diego, tomátela. Hubiese dicho que no, y es verdad. Pero, ¿sabés qué? Me da la sensación de que Figo tomó esa decisión más por... No sé cómo llamarlo. O sea, no estaba tan convencido, Figo, de tomar esa decisión, claramente. Fíjate que no estaba feliz, boludo. Pero bueno, entre el arreglo del representante y demás, ¿qué se le va a hacer? La gente dice que por plata. Para mí no es solamente por plata, ¿eh? Obviamente la guita influye. Pero... ¿Qué sé yo? O sea, si Figo se va del Barcelona al Real Madrid y juega para el Real Madrid, hubiese ido a fondo, boludo. Hubiese declarado que era madridista, barriera de Barcelona, demás cosas. Fíjate que cerró el culo, no dijo nada de esas cosas. Fue más culpa del representante que otra cosa. Igual le salió bien, ganó la Champions. Sí, pero bueno. Luis Figo quedó más marcado por esto que por otra cosa, creo yo. ¿Qué opinas? Igual, alto jugadorazo, Figo, ¿estamos de acuerdo? O sea, no fue un jugador normalito. O sea, quedó marcado por esto, lamentablemente. Porque generalmente cuando un jugador quedaba marcado por algo que no tiene que ver con lo futbolístico, no habla bien de ese futbolista. Pero Figo fue un recontra crack, un recontra jugadorazo. Pero es verdad que lo primero que recuerdas cuando hablaba de Figo es la traición que le hizo al Barcelona. Y además si ves su carrera es mortal, boludo. Miren esto. Miren los equipos que jugó, boludo. La carrera de Figo es así, miren. Sporting de Portugal, Barcelona, Real Madrid, Inter. Tremendo, boludo. Uno de los títulos que ganó. Mirá, ganó Recopa de Europa, Supercopa de Europa, Champions, Intercontinental, otro Supercopa de Europa. Ganó un montón de ligas con el Inter, o sea, Serie A, ligas con el Real Madrid, ligas con el Barcelona. Buena carrera. Ganó el Balón de Oro, boludo. Me olvidaba. En el 2000. Semifinalista del mundo y finalista de la Eurocopa. Claro, 2004 fue finalista de Eurocopa, 2006 fue semifinalista del mundo. Que fueron, hasta ese entonces, las dos mejores copas de Portugal. Del Mundial sigue siendo llegar a semis. Eurocopa la ganaron hace ocho años. Pero, Luis Figo, boludo. Acá dicen, no la tocó, no pateó el arco. Es verdad. Pero, Luis Figo le hizo un gol al Barcelona igual, jugando para el Madrid. Y creo que ganó cómodamente al Real Madrid. Pero, bueno, fue en condición de local. En el Camp Nou, jugó dos partidos, perdió y empató. Y el Madrid no hizo ningún gol en los dos partidos. Negativo. No, ¿sabes por qué a Nazario no le decían traidor? Y por qué no se fue de uno a otro, supongo. A ver, Ronaldo, Nazario. A ver, a nadie le dice traidor a Ronaldo. Jugó en el Inter, en el Milan, en el Madrid y en el Barça. Barça, Inter, Madrid, Milan. Terrible, hijo de puta, boludo. Dejate de joder. Baza que jugó una temporada de Barça, se fue al Inter, jugó cinco años en el Inter y ahí se fue al Madrid. Recién ahí se fue al Madrid, boludo. Y después se fue al Milan, luego como un puente en el medio. No es lo mismo.